Algunas novedades tuvieron lugar en medio del Congreso. La realidad aumentada despertó el interés de los asistentes, así como la presentación de nuevas tecnologías y procesos de emprendimiento digital. Los emprendedores TIC en Colombia hoy son protagonistas. Sus ideas cada vez se hacen más fuertes en el mercado y la economía comienza a tener impactos positivos y prometedores cuando se habla de ellos. Por lo tanto, el lanzamiento del Team Startup Colombia fue uno de los momentos más memorables. Potencializar, visibilizar el esfuerzo y el trabajo serio de los emprendedores fue su objetivo. Allí se rindió homenaje al mundo de las ideas, pero el mundo de las ideas que se hacen realidad, que son posibles, aquellas que se posan en lo concreto. Nosotros somos Team Startup Colombia porque el último año hemos ayudado a más de 500 pequeñas y medianas compañías a crecer, expandirse y a volverse hasta un 200% más productivas. Pues tenemos eso, se parte de los programas propios de apps.co que arrancan con unos talleres de emprendimiento y de innovación que estamos llevando a todas las ciudades. No solamente a las tradicionales, ni siquiera a las 5 tradicionales donde apps.co ha estado por mucho tiempo, ni a las 17 que ya llegamos, sino estamos tratando de llegar a donde no llegan estos temas. La semana pasada estuvimos en Leticia, hemos estado en Mocoa, en Pitalito, y la próxima semana vamos a estar en Ocaña y Tibú, por ejemplo, con estos talleres de innovación para que la gente pase de ser un observador a ser un innovador. Hola, yo soy María Camila González, soy Sarta, estoy en este equipo porque estamos innovando en el alquiler de ropa y encontramos un modelo de negocio sostenible con un margen fruto de más del 60%. Es un proyecto app.co que ha invertido recursos, pero además que se unen otras iniciativas de gobierno como el Fondo Emprendente, con el que estamos trabajando cada vez más de la mano, con iniciativas que está haciendo impulsa, pero también con un ecosistema que ya es vibrante y donde privados también se están uniendo para que realmente aquí tengamos cada vez más cosas por contar. Y es que este es el futuro, definitivamente el emprendimiento digital es el que da paso a los nuevos empresarios. Tenemos que Mestarta porque en 3 años ya tenemos más de 280 mil estudiantes, 70% de las personas que empiezan un curso con nosotros lo terminan. Muy importante también para nosotros hacer parte de esta iniciativa porque nos permite encontrar valor en la opinión de los demás, en lo que están haciendo los demás también, en entender cómo entre nosotros nos podemos agremiar para entender mejor los desafíos que tiene el país, no solo construir para nosotros y nuestros emprendimientos, sino también entender a partir de la experiencia de todos en cómo nosotros también podemos aportar para que otras personas también, viendo el ejemplo de nuestros emprendimientos, también hagan sus propios aportes y pueda también tener una nueva oportunidad de vida, pueda tener, digamos, que una aspiración distinta al de, digamos, que conseguir un empleo a las tradicionales. Entonces, la mayoría de los emprendimientos nacen de problemáticas que tal vez los mismos fundadores vivían, ¿no? Y en mi caso fue tal cual. Yo era usuario del Doctor Google. Yo me dolía una rodilla, me dolía un codo, lo que fuera, iba al Doctor Google a buscar qué pasaba. Y para mí eso no funcionaba. O sea, yo estaba convencido que tendría que haber una mejor forma de hacer eso. Entonces, de esa necesidad personal, de esa experiencia personal, fue que nace o nació uno de tres. Yo decía, uno tendría que poder consultar un doctor por Internet y cuando busque el Internet que le responda a su doctor y eso sea la mejor orientación. La inspiración y los sueños se deben alimentar unos de otros. Porque si no, uno piensa que es un loco en el mundo y que la cosa no va a funcionar. Cuando uno conoce más locos, más soñadores, más gente que le apuesta a montar su empresa, uno se llena de energía y de ganas para seguir luchando la pelea diaria, la lucha diaria.